Hola, soy Gala, soy Juventus, soy Juventus, soy Juventus, yo soy Juventus. Yo soy Flora, de Las Piedras Panciles. Bueno, yo soy Lejana, lo ven a las lecciones. Bueno, ¿quién quiere arrancar contándonos un poco qué es lo que hacen y cómo surgieron sus proyectos? Bueno, nosotras somos de Las Piedras Panciles, somos de Córdoba, capital. La idea de Las Piedras surgió básicamente por bronca, como que sentíamos que Córdoba en sí es como un espacio donde la historieta no está tan... es un nicho muy pequeño y nos estábamos dando cuenta también que no había muchas mujeres haciendo historietas, por lo menos no nos traíamos, no nos encontramos. Y lo que nos pasó también era que nos estábamos dando cuenta que por ahí nos invitaban a eventos y nos decían que nos invitaban, pero no por a determinada persona, tipo, por lo que vos haces, sino porque eras mujer, digamos. Y eso es como que... Nos parecía que faltaba como un espacio de representación y de trabajo de historieta, hecho por... no varones cisnes en realidad porque es todo más amplio, y que se visibilice el trabajo de cada individuo por lo que hace también y que tenga como... eso. Me parecía que surgió por una falta, porque vimos que había una falta de algo y como que necesitábamos que estuviese. Y bueno, eso básicamente fue Las Piedras. Bueno, nosotras en realidad arrancamos, Gala y yo, haciendo nuestras propias historietas. Teníamos ya nuestros personajes vampires y queríamos hacer algo juntas. Entonces inventamos Club Vampire como un espacio donde se podían juntar vampires no heteronarmados. Y en realidad va a empezar con una historieta nuestra, una historia propia, pero lo quisimos abrir a todas nuestras amigas, que sabíamos que estaban un poco también en la temática y que les podía copar. Y es básicamente eso, un club de amigos. Bueno, ¿quién fue la persona que dijo... Bueno, esto tenemos que editarlo de esta manera. ¿Quién tuvo la idea en primer momento? No sé, o sea, surgió de parte de las tres igual, como que somos fans de las historietas y de las revistas. Como ese formato de revista de historietas y queríamos hacer eso, aunque nos saliera caro, aunque fuera difícil, en ese formato grande, porque casi siempre los fanzines, o sea, para ahorrar también en cuanto a costo se hacen a cinco o después se fotocopian y quisimos hacerlo grande con las fanzines. ¿Quién se le ocurrió la idea en primer momento? Ah, fue medio azaroso. En realidad nosotras nos conocimos, ya cada una por su lado dibujada y hacen sus propios fanzines. Y de golpe, como decía recién Flora, dijimos, bueno, nos está pasando esto a las dos, tenemos esta sensación, queremos hacer algo. Y cuando nos dimos cuenta, dijimos, amamos una revista, fue como algo enorme, pero que nos dimos cuenta una vez que ya había salido, porque fue un montón. Pero salió sin darnos cuenta, digamos. Porque parecía algo chiquito, digamos, cuando lo planteamos. Fue como, ah, bueno, dale, damos una revista, listo, está, bueno, contactamos a un par de autoras, nos damos, yo tengo guardada esta plata, yo tengo esta otra, listo, le damos para adelante. Y salió medio así, como improvisado. Bueno, ahora les quería preguntar respecto de sus experiencias anteriores, a ver si ya tenían experiencia maquetando, armando revistas, han hecho una revista de alguna otra cosa previamente, si tenían experiencia en el diseño de revista o no. La verdad, nosotros anteriormente habíamos hecho una cantidad de fanzines con unas amigas más, maqueteño, casi todo, todo aprendiendo por tutoriales y cosas nada profesional. Igual, en su momento, no se está estudiando diseño gráfico, porque tenía un poco la noción de cómo maquetear un poco las cosas. Y, pues, cuando la chiquita le propusieron el tema de hacer un fanzine, le dije, bueno, démosle para adelante y maqueteamos así, como para hacer un cómic, como una revista, más que el fanzine tradicional. Igual, en su momento, y en su momento hacíamos el fanzine clásico a cinco, o el dobladito así, que es una a tres, pero nos quisimos tirar con algo más grande. Es un poquito más caro, pero es lo que nos gusta. Bueno, yo soy diseñadora gráfica y me dedico bastante a lo editorial, entonces, me veo como que eso ya lo tenía. Y también nos autoeditamos cada una de nuestras propias fanzines, como que ya el tema de la exposición y cómo armarlo salía, ya cada una lo sabía hacer. El tema, en nuestro caso, también implica un poquito de, porque es impresa en riso, en risografía, y necesitamos por ahí algunas cuestiones técnicas de saber, pero, porque va por pliego de color, entonces hay como que dividiendo cada página, dependiendo del color, también es como, tuvimos que aprender un poco eso, pero eso ya lo fuimos viendo en cambio. ¿Ese fue un proceso de aprendizaje? Sí, obvio. Cada revista sentimos, ah, para la dos, esto va a ser distinto. Para la tres, o sea, para la cuatro ya, como que hay cositas que ya debemos ganar. Esperamos ganar plata. Y para la cuatro vamos a ganar plata. Siempre tenemos esa idea. Bueno, menos la tres, en la uno pusimos toda plata de nosotras, en la dos un poco menos, y en la tres salió solita. O sea, eso fue para nosotros, o sea, no sé, creo que pusimos un simbólico para llegar, pero se hizo prácticamente sola y eso estuvo bueno. Bueno, ahora les quería preguntar un poco respecto de si pensaron la revista con un público específico, si están pensando, digamos, en un target de público, y cómo eso les afecta al alcance, digamos, de la revista. Bueno, nosotras, como decíamos antes, básicamente era de amigues para amigues, también para que se conozca el trabajo de algunas personas que no tenían nada publicado como gala, que tenía un montón de laburo y medito. Y en realidad es un target más o menos de 20, ¿no? Adolescentes para arriba. A veces a las personas les llama la atención la tapa o la temática de vampires, y se lo quieren regalar a sus sobrinos, y bueno, es un poco picante. Algunos temas son más picantes que otros. No tenemos mucho filtro, y les dejamos a todos, a todos, que hagan lo que quieran, digamos. Entonces, debería haber un warming que tiene temas un poco picantes, así que... Pero, no sé, estaba hablando con Val de Invoca el lujo, que estaría bueno, es una edición para niñes, porque a muchos niñes les llama la atención la temática de vampires, así que puede ser que extendamos el target más adelante. Bien, y para ustedes es un poco más específica la pregunta, porque me imagino que, siendo que ya dijeron, en Córdoba tienen un nicho bastante chico y específico, ¿cómo pensar en esa cuestión de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que llegue a más, a un público mayor? Sí, o sea, en realidad, como decía Flora, es como, si bien hay movida, de golpe se empezó a abrir un poco, a darnos visibilidad a autoras que veníamos laburando, no solo nosotros, sino a otras pibas que estaban laburando también allá. Pero bueno, estaba como esta cosa que nos parecía que era como una especie de paternalismo, de, ah, ok, vengan a la historieta, son bienvenidas, pero acá mandamos a nosotros. Y dijimos, como, nada, nos parecía que estaba bueno que autoras editaran a otras autoras y que haya, digamos, que sea, nos trajamos la curadería, digamos, nos parecía eso interesante, pero no lo pensamos para un público específico, sino que nos pareció que ya abriendo ese camino, digamos, empezaban a surgir un montón de cosas y de golpe también empezamos a conocer nosotras a otras autoras que estaban en Córdoba y que de golpe no, estábamos como todos muy desperdigados y no nos conocíamos. Entonces se fue generando ahí como un, como que se abrió de golpe un poco. Cuando hicimos la presentación de la UNO, me acuerdo que se zarpaba la cantidad de gente, como fueron varias personas que no eran del ámbito de la historieta ni ahí, pero que les interesaba el hecho de que eso, de que fuese una revista hecha por la historieta, hecha por mujer, entonces ya de por sí ese fue como un público que se amplió y que ya no es solo el nicho de la persona que le gusta la historieta, sino como un poquito más amplio. Eso está bueno. Bueno, la siguiente pregunta. El proceso de selecciones, ¿cómo hacen para decidir quién? ¿A quién van a incluir en la revista? ¿A no? ¿Sí? ¿Queda dentro, queda fuera? ¿Si abren convocatorias? ¿Si llaman a gente que conocen? Bueno, como contábamos, empezamos invitando amigues y lo que se nos ocurrió es que para los próximos números estos amigues inviten a sus amigues. Entonces, como que así se va extendiendo los invitades, pero por lo mismo, como que los primeros números fueron, la mayoría fueron autoras chicas y un poco pasó que la gente pensaba que era solo para pibas y queríamos dejar que no, que de hecho el número que vamos a sacar ahora tenemos varones trans y varones sims. Pero nada, como todo empezó en un círculo de amigues y nos relacionamos más con... o sea, fue medio inevitable para los primeros números, pero todavía... eso, o sea... en nuestro caso, cada número tiene una temática. La número 1 fue Fiera, la 2 fue Carne y la 3 de Futuro y para cada una... la 1 fue más de... bueno, editemos a quienes conocemos que éramos la mayoría de ahí de Córdoba eh... algunas, pero a ver, me parece que... bueno, era variado, pero sí, éramos bastantes de personas que conocíamos pero después, la 2 y la 3 nos pensamos más para, bueno, a ver temática carne a quién visualizas haciendo algo este copado con esto o quién pensar que puede hacer algo como que ya vamos por ahí la temática definir de quién es el eje ahora quiero saber quién es el tipo de... o sea, quién trabaja solamente en la parte de visión y quién trabaja en la parte de generar contenido original para que nos cuenten un poco qué trabajo hacen cada 1 adentro de la tribu bueno, nosotros somos un barro lo que pinta nos distribuimos las tareas en medio al barro no tenemos una logística muy perfecta la parte por ahí de diagramación la hago un poco yo Lejana se ocupa de redes y de la difusión de por ahí los flyers las cosas y la selección la hacemos entre ambas y la editorial por lo general es en Crispoz sí parece que es caótico pero no es tan caótico tenemos nuestro orden dentro del caos me parece bueno, nosotros lo que hacemos es todos hacemos todo yo en verdad no dibujo así que lo que hago más es diagramar fijarme más como en ese tipo de cosas dibujan también la preselección que podemos hacer del contenido que nos mandan como que tratamos nada más tener una regla específica que no sé de más tranfóbico gordofóbico lo que sea como omitir eso y bueno las chiquis como te decía son las que dibujan y conocen más actores yo la verdad lo que hago es diagramar bien o sea como que preocuparme de matar a la gráfica como hacemos esa moda las redes las manejan más las chiquis también estamos las tres igual fijándonos siempre en el Instagram o lo que nos envían gente que quiere participar así como explicaban antes la metodología como de para participar en el fanzine es que la gente que ya invitamos muerdan a otros y bueno ahí vamos viendo a qué mordieron y ver qué onda su laburo así que así es bueno ahora voy a hacer una consulta más específica ¿qué problemas se han encontrado con la autogestión puede ser en cualquier ámbito desde la organización hasta imprentas lo que sea que se les ocurra alguna anécdota específica si quieren nosotras editamos en rizo eso es un problema o sea amamos la rizografía pero es un problema nos limita en los colores o sea el problema principal es el económico siempre como siempre estamos cortando claves de queremos sacar la idea era sacarla cada dos meses tres meses y tenemos que hacerla cada seis porque no nos da o sea no llegamos nunca al ritmo del aumento de todo todo aumenta todo el tiempo la rizografía aumenta cada vez que mandamos presupuestos como el doble creo que los problemas principales radican en eso lo económico en la limitación por ahí de presos como las limitaciones también son como una selección un poco porque elegimos la rizografía porque nos gusta entonces también los colores son limitados y bueno asumimos eso y problemas también de hacer todo así por ahí tan a pulmón y que cada una de nosotras tiene su propio trabajo no es que nos dedique como 100% a esto entonces al momento de que sale después sale y empezamos a encontrar errores obviamente o sea en la 3 no aparecen los nombres o sea no trabajó nadie es un fantasma no hubo edición mi mamá la vio a la revista y dice pero tú tú no o sea es que las madres siempre quieren que esté el nombre y no no mami no 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 sé qué sé yo si me paso nada eso esos errores así que bueno en la 4 dejaremos más pulidas en ese rubro pero bueno bueno nosotras yo por lo menos los primeros fanzines que hice ni siquiera los armé yo me los armaron las de Invoken Lupo así que no sabía armar un fanzine y el primero que hicimos me dejaron a mí a cargo de doblar y abrochar y es un desastre y vino Titi Juni y me dice pero hiciste todo mal o sea gastaste 6 mil pesos en esto y estás arruinando todo y bueno así que fui yo más que nadie creo fui aprendiendo cómo hacerlo las chicas saben maquetar bastante bien pero todas las veces es sentarse ver bueno a ver el orden a ver cómo se maquetaba después nunca quedan bien los números siempre hacemos uno de prueba y después imprimimos bien porque siempre queda todo mal general el color siempre nos sale bien de pedo pero porque imprimimos en una buena gráfica creo yo y tenemos mucha mucha ayuda de la gráfica también para armar así que por eso no tuvimos tantos errores pero siempre aprendemos un poquito más bueno yo estudiaba edición así que también tenía un poquito de conocimiento Gala estudiaba diseño gráfico así que también no sé como una anécdota graciosa recién Gaby Coco se llevó su copia del tercero y estaba mal compaginada así que todo el tiempo pero eso es la falopa de estar una semana armándolo y ser tres y yo por ejemplo me pedí vacaciones de laburo esta semana y no descansé nada porque todos los días en la gráfica armando cosas recortando hasta hoy empaquetando así que es eso mucho de hacerlo a pulmones equivocarte porque son dos o tres personas y estás ahí fumada haciendo las cosas porque si no no salen y bueno sobre todo si la plata es una gran traba pero bueno lo hacemos con mucho amor y queremos que se vea muy bien o sea es un formato que todos los pancineros deben decir que no sé porque la hiciste gigante a color con regalos pero pero nos gusta como queda y bueno lo vamos a seguir haciendo hasta que podamos con errores y sin errores bueno la siguiente pregunta ya nos quedan poquitas es ¿qué objetivos se plantean para para su proyecto? si lo plantearon desde el principio si lo fueron pensando después si lo tienen ahora respecto del próximo número o no ver bueno en nuestro caso como te decía les decía cuando salió la 1 y arrancamos apenas la vimos impresa nos dimos cuenta de la que nos estábamos ¿me entiendo? y me parece que los objetivos quizá no son a gran escala sino que son en función a la próxima revista porque también hay muchos errores y cosas que vamos aprendiendo en el camino y eso es como bueno el objetivo es para la 4 bueno que todas estas cosas no vuelvan a pasar mejorar la calidad de la revista mejorar que tenga más páginas hacerla crecer digamos pero no hay como un objetivo a gran escala sino como ir de a poco que vaya creciendo que se vaya difundiendo que llegue tenga más alcance también a nivel federal nos gustaría porque también nuestra idea era diversificar geográficamente a las las autoras que editamos así que creo que son un poco esos los objetivos me parece que el objetivo también principal más que de la revista en sí como revistas es también eso que haya visibilidad de autoras como decían las chicas por ahí es la primera vez que hacen una historieta o hacen cosas pero no son tan no tienen tanta discusión entonces por ahí no sé llevar el trabajo de otras personas de otras chicas y está bueno porque por ahí se conoce el trabajo de esa forma por nuestro lado sí también o sea el objetivo como revista me parece que es seguir haciendo varios números más hasta que podamos hacer una compilación y poder imprimir algo más grande con todas las cosas juntas y bueno también que llegue a más lugares fuera de capital tenemos muchas ganas de poder imprimirlo y venderlo en Chile por ejemplo porque nadie de ellos somos de Chile hay muchas artistas de Chile también invitadas y tenemos ganas de que eso pueda pasar y nada también difundir más el trabajo de más gente así que que nada eso como decían las chicas que no se atreven o no tienen la posibilidad de publicar como esto va pulmón no podemos retribuirles monetariamente también es un objetivo en algún momento poder hacerlo por cómo están las cosas hoy en día y eso bueno yo me quedé sin preguntas ¿alguien quiere preguntar algo del público? tienen allá hay una pregunta ¿alguien quiere hacer una pregunta? hola me encantan las revistas de la revista fanática de las dos quería saber esto de que se manejan con autoras de diferentes lugares ¿cómo hacen para manejar eso? ¿hacen kikes? ¿se manejan todo por balsar? ¿es un quilombo? ¿no? ¿cómo hacen? en nuestro caso para la 4 decidimos estar como hacemos todo vía mail mandamos instructivos y recibimos los trabajos de las chicas sin mucho o sea recibimos y para la 4 me parece que habíamos hablado como de estar un poquito más encima porque por ahí hay cuestiones que no se tienen muy en claro por más que mandamos instructivos muchas veces no se lee en completo o por ahí tienen dudas muchas chicas en la 1 hubo muchas malinterpretaciones por ahí había chicas que pensaban que se podía hacer ilustración y nosotros queríamos que sea historieta entonces lo dejamos porque estaba bueno también pero esos errorcitos que se evitan si estás como un poquito más como encima de no estar tampoco tan tensa pero sí ir un poco viendo más el proceso de lo que está